Autoridades de la Unión Europea y también de la región unen esfuerzos para combatir el crimen organizado. Linda Brand nos tiene los detalles, adelante Linda. La Unión Europea y autoridades judiciales y de seguridad de países de Latinoamérica unen esfuerzos para combatir las actividades del crimen organizado transnacional que lleva a cabo conductas delictivas como el tráfico de sustancias ilícitas de Latinoamérica hacia Europa, así como tráfico ilegal de seres humanos, entre otros delitos. Aquí se celebran dos cosas, el lanzamiento del Pacto 2.0, que es un programa que se origina en la Unión Europea, que más que nada tiene el objetivo de apoyar a los países de Latinoamérica para fortalecer su lazo en materia de comunicación, en su materia de capacitación y en materia operativa en tres raíces, la parte policial, la parte judicial y la parte penitenciaria. Y hoy día se celebra el lanzamiento del 2.0, ya que un año y pico atrás se lanzó el 1.1 y ahora se está reforzando en base a las experiencias adquiridas en el primer periodo. Los retos son los retos de siempre cuando hablamos de cooperación judicial, policial y gestión de fronteras. Es compartir la soberanía, digamos, el corazón del Estado soberano, que es la seguridad pública, y cuando el coste de la no cooperación es superior al coste de la cooperación. Dicho de otra manera, llega un momento donde el fenómeno criminal es tan grave que es mejor compartir y colaborar que no hacerlo. El viceministro de Seguridad Pública, Igor Pitti, manifestó que uno de los delitos de las organizaciones criminales transnacionales que afecta a ambos continentes es el tráfico ilícito de armas de fuego, muchas de ellas fabricadas en países de Europa. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.